de los gastos más importantes de las familias más vulnerables del país en el mes de marzo, la sala despachó a segundo trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que impulsa medidas para la seguridad económica de modo de hacer frente al alza del costo de la vida y los altibajos de la economía. La iniciativa contempla un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente en 2023, un incremento permanente en la asignación familiar y maternal y en el subsidio único familiar y su automatización, así como la creación del bolsillo familiar electrónico de 13.500 pesos por carga familiar. En la sala los senadores valoraron la medida e hicieron el llamado a la ejecutiva a considerar a la clase media y a personas con discapacidad que les imposibilite trabajar. Efectivamente tenía que ser concentrado solo en alimentos o había un espacio mayor donde la familia que fuera beneficiada pudiera determinar si en un momento dado lo más urgente era el alimento u otra cosa que puede estar vinculado al alimento. Yo pongo utensilios del hogar, elementos de limpieza. La verdad que no es un largo debate, nosotros sugerimos, y así se aprobó, que esos 13.500 pesos sean no fraccionados, sino que cada persona lo utilice, puede ser de una, puede ser al final, pero nos complicaba mucho esto de tener dos saldos. Si es para que las personas más vulnerables no pierdan poder adquisitivo producto de la inflación, el objetivo no se cumple ni de cerca en comunas como Palena, Gualaigüe, Quellón. Que sea solo para usar en comercios de rubro alimenticio me retrotrae al paternalismo estatal que pensé que ya habíamos dejado atrás, porque no ayudar a cubrir el resto de las necesidades básicas, como techo y abrigo. ¿Por qué desconfiar del criterio de las familias para determinar en qué ocupar ese monto? Yo quiero decir que, si bien es cierto, toda ayuda es bien recibida, yo quiero ser consecuente con lo que he estado diciendo. Creo que el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo como país para poder salir de una vez de la pandemia y tratar de resolver el problema estructural que tenemos en nuestra capacidad productiva, pese a que el IMASEC no fue tan peor como se esperaba, pero todavía estamos metidos en un problema, no se puede aflojar la ayuda. Por lo tanto, en consecuencia de esto, y aunque no signifique mucho en el resultado total, yo voy a ser consecuente con lo que he dicho, voy a votar en contra, Presidenta. Es importante que el gobierno pueda ingresar también a las personas con discapacidad a este aporte familiar permanente, ex Bono Marzo, para que también vamos en ayuda de ellos. Yo, la verdad, voy a votar a favor, porque me parece que son medidas necesarias y que están muy bien. Este proyecto busca incrementar a partir del 1 de mayo de este año la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar y establecer el pago automático de este último subsidio cuando los causantes sean niños, niñas o adolescentes menores de 18 años que pertenezcan a hogares del 40% socioeconómico más vulnerable de la población. Establece un aporte mensual del bolsillo familiar electrónico desde el 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de este año destinado a comprar o a complementar los pagos de la compra de todo tipo de productos en comercios del rubro alimenticio. La Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia serán los encargados de entregar la nómina de los beneficiados que tendrán su depósito mediante cuenta RUT del Banco Estado. Más información en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.